Pero ¿Tú ves que me tienes que ayudar, Benjamín? No quedé hasta tu conciencia Vas a dejar que esta psicopata te envuelva con su locura Arriba y hasta sobreavisa Vas a dar a matar a los dos Me parece que no estuve en un operativo para la 50 deuda Algunos nos están escondiendo Y algo está en Tijuana que también nos sabemos ¿Esto es el honor de la carina? Simón Me encontraron tirado al otro lado de la frontera, joven ¿Algo le pasó a otro? ¿Que mi jefe no se entera de esto, oíste? ¿Qué pasó, Manzano? Necesito verte Rastreamos el celular de Corina al otro lado de la frontera Pero cuando llegó nuestra soltaría desaparecida ¿Pero esto es lo que ella quiere? Que no la encuentre Necesitamos encontrarla, ¿dete para qué? Sáquen, riños ¿Los de Palmar? Chachos A moverse que tenemos la ubicación Decide que te mande también los planos del hotel Ya sé que te había dicho que respetaba tu decisión con lo de mi papá Pero, pues, es que desde que lo bateaste no ha dejado de tomar No vas a parar de beber ¿No te parece que está tratando a tu papá como si fuera un plebo? Pues ya sé que cuando se enamora se vuelve torpe Es frágil Pues es que nunca había sentido esto, mamá Algo habrás hecho bien para que en la vida te pusiera ese amor en frente Oiga, ¿usted cree? Vamos Si lo quieres Defiende ese amor Lo que no se consigue en todos lados Lobo ¿Qué es ese algo más importante que rendirle cuentas a tu superior? Y cada dos segundos está mirando el reloj Usted me está realizando manzano Yo no lo había visto tan estresado Hablaste y hablaste y hablaste Y yo sigo sin saber qué demonios haces aquí en Tijuana No sé, se supone que hay vacaciones Ni en Tijuana Si tú ni siquiera tienes familia aquí Y tampoco eres una adolescente gringa Buscando una aventura etílica por vacaciones aquí en Tijuana ¿Qué haces aquí? Ya se lo dije No, 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 no Tú lo que trataste de hacer es verme la cara, que no es lo mismo Es por los casillas que estás aquí ¿Quieres que te lo pregunte como jefe? Y te asigne ya otro caso Y si no me compro este hecho de la agencia Ya, ya, ok Acepto Sí, tiene que ver con los casillas Y si no le informes porque quería obtener buenos resultados Y esos resultados incluyen a Aurelio Tenemos que estar sincronizados Sabemos que Valdés tiene varios guardaespaldas custodiando su habitación Mala seguridad del hotel Y no se les olvide que aquí no nos vamos Y nos salimos sanos y salvos todos ¿Entendido? Sí, señor Eunice, si usted quiere vayas a adelantarme Yo espero una información de aireñas Gracias, Pompeyo Con permiso Javi Hola Mire, estoy a punto de entrar a un operativo Y pues No quería hacerlos Estando mal con usted ¿Por qué me estás diciendo esto? Estás corriendo peligro Pues mire, la verdad es que Yo me he estado comportando como fatal ¿Cómo? Usted sabe que yo la adoro Usted sabe que yo no he querido a ninguna mujer como la quiero a usted Y sí, voy a hacer un operativo peligroso Y si no la llego a librar, pues Quería que lo supieran Yo también te quiero, Javi Quisiera decirle más cosas, pero Por ahora decirle que esto es demasiado importante para mi vida Para mí también eres muy importante ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? A eso no importa ahorita Lo que sí importa es que Que si yo llego a salir vivo de acá Quiero lucharla Así como usted me luchó cuando yo estaba con la calle Y a la selva, todo desmemoriado Si la vida le llega a poner otros labios enfrente Que no se le olvide que los míos son los que son Y son los que mejor la nombran Ya tengo que dejar la mona No sé Cuídate mucho, Javi Por favor, cuídate mucho Estás bajo mi mando Bajo mi supervisión Y es mi responsabilidad, Tracy Sí, señor Y yo le quiero decir que Aurelio es el objetivo final de todo Lo único que tengo ahora Es algo muy incipiente Es una pista que estoy siguiendo Y por eso necesito que me asigne a Benjamín Que trabaje para mí bajo mis órdenes ¿Algo más, Robert? Si usted lo que quiere es resultados Así tiene que ser Si me estás pidiendo a Benjamín Es porque ya vienen trabajando juntos Y lo tiene metido hasta el cuello En esto me equivoco la voz Nosotros nos hemos entendido desde antes, Manzano Y hemos trabajado juntos También estuvo conmigo en la operación con Lázaro Muy bien Quiero un informe con todo lo que vienes haciendo Un análisis completo Con objetivos y porcentajas de efectividad Y la operación que planteas Sí, señor ¿No vas a un análisis conmigo? Ahora vete Tracy Es la primera y la última vez Sí, señor Permiso ¿Yo ya consigo el número de habitación? Pues consígamela, viejo Por eso Sí ¿Qué es eso? No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Ve lo que me gusta, sintiéndome como una profesional útil. Pero para responder tu pregunta, sí, Fernando impresiona. Tú mejor que nadie lo sabes. Sí, desde que lo vi dije me voy a acostar con él y eso dice. Pero no me está respondiendo mi pregunta, te estoy preguntando otra cosa. ¿Estarías dispuesto a llevarte a Fernando a la cama? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Estás celosa? Eso no fue lo que te pregunté. Yo soy la mujer de Ismael. Amo a mi marido, amo a mi bebé y los amo a ustedes. Sigues sin responderme la pregunta, Laura. Pero bueno, si eres la mujer de Ismael, ¿qué? Con las mujeres no podemos fantasear. Yo cuando tengo sueños eróticos, hablo con Ismael. Y nada más estiro la mano y él ahí está. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tal vez tú todavía no tengas algo así. No sé. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que mi vida amorosa es una porquería. Ay, Laura. No. No, no, sí, sí, sí lo es. No admito. No pasa nada. Mira, tal vez si no tuviera a Ismael al lado, tal vez podría fantasear con un hombre como Fernando. Capaz de ser cualquiera de sus sueños realidad. Porque así se vende y seguro lo es. ¿Pero por qué todo esto, eh? ¿Qué? ¿Me lo vas a recomendar como manté? A ver, yo me acosté con él. Lo disfruté muchísimo y ya es tú. ¿Pero sabes qué me pasa con Fernando, Laura? Que me da miedo. Siento que es este tipo de hombre que cualquier mujer se lanzaría por el alisco. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿K platebes? Mira lo que traje. El lado. De chocolate. Y de presa. ¿Ros quieres? Me encantaría comer helado, pero... ...no creo que el doctor me dé permiso. Qué idiota soy. Pero bueno, más para mí. Sí. Puedes comerte los dos y me puedes contar un poquito más de ti. Y bueno. y coste. ¿Es cierto que estuviste en el ejército? Sí, un tiempo. Ah, ya nos enseñaron a obedecer. ¿Qué voy a decir? No, pues ya estuvo que yo nunca podría ser militar. Tengo fama de llevarle la contra de todo el mundo. Ahora con todo lo que ha pasado, creo que por primera vez abrí los ojos y puedo reconocer que todo lo que viví con Jaime fue siempre una mentira. Mi vida en el ejército no sé qué fue. Hubo cosas buenas y cosas malas, pero lo peor es no poder regresar a mi país. Bueno, pero yo te veo muy bien acá, ¿no? Te has dado todo bien a mi familia. Obedeces perfecto al imperio que ha montado mi tío Obrele y mis primos. A veces, entre las balas, uno encuentra efectos que hacen de verdad. ¿Eso te parece normal? Tuviste como mataron a tus padres. Luego te casaste con un psicópata. A tu hermana le encanta echar plomo. Esas peleas no tienes de otra. Cuando aceptes esa realidad, aprenderás a vivir mejor. ¿Y tú ya te acostumbraste a haber perdido a mi prima? Porque estabas muy enganchado con ella, ¿no? Sí. Y me duele muchísimo que se haya muerto. Pero, nada de lo que yo haga la voy a traer de vuelta. La vida debe seguir y... La tuya también, ¿verdad? La tuya también, ¿verdad? La tuya también, ¿verdad? La tuya también, ¿verdad? No sabía que te gustaba tanto esto Pero yo caí en eso Pero estoy tratando de mantenerlo a favor Pero te gustan, ¿no? Pues es porque huele, es de acá A mí también me gustan